En la ciudad de El Alto, el presidente Luis Arce ha inaugurado el Museo de la Nacionalización de los Hidrocarburos. Hoy es un día importantísimo para recordar las nacionalizaciones que han ocurrido en nuestro país. Nos hubiera gustado hacer este acto quizás el primero de mayo. Este Museo de la Nacionalización que tiene varios objetivos. El primero de ellos es recordar que ya en nuestro país tuvimos tres nacionalizaciones. Mostrando claramente la tendencia del pueblo boliviano a preservar para sí lo que es para nosotros, de nosotros como bolivianos, nuestros recursos naturales. Esta última nacionalización también debe recordarnos la agenda de octubre y las movilizaciones del año 2003, donde la ciudad de El Alto tuvo un papel preponderante, fundamental, decisivo a la cabeza de la CORE, El Alto y la FEJUV, El Alto, de aquellas épocas. Ahí surge nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, que lo pudimos poner en práctica a partir de 2006. Parte de esa estrategia eran pues las nacionalizaciones, la agenda de octubre que nos plantearon aquí nuestros compañeros alteños, el pueblo alteño en su conjunto. Una contribución de YPFB, de nuestro Ministerio de Hidrocarburos, a la historia de nuestro país, para recordar siempre de dónde venimos y qué somos y qué queremos hacer. Recordar siempre que el pueblo boliviano es un pueblo riquísimo en recursos naturales, riquísimo en cultura. Tenemos muchas riquezas, pero cuando nos mirábamos al espejo, nos veíamos con los bolsillos vacíos, nos veíamos sin desarrollo, sin crecimiento, sin carreteras, sin escuelas, sin hospitales. Y poco a poco, tras la nacionalización, tras la recuperación y sobre todo ahora en esta etapa de la industrialización, el pueblo boliviano va mejorando su calidad de vida y ese es el objetivo fundamental que traza nuestro proceso de cambio.